aquí está maurilio de brasil valerio de españa este estado de rumanía pero viene español aquí está gastón aquí está alay aquí están jugando como veis aquí también es como aquí una cueva estamos en una iglesia que es como un centro cultural más o menos de hecho aquí en esta cueva se guardaron los judíos verdad maurilio que te dijeron aquí en la segunda guerra mundial se escondieron los judíos para proteger los judíos estamos en un lugar histórico o sea si queréis visitar un lugar histórico venir a un pueblo al lado de pratislava como se llama este pueblo gastón como se llama este pueblo no va mesto pues ya sabéis si queréis ver algo turístico al lado de pratislava venir aquí los judíos aquí estuvieron pues en la en la guardados en la guerra mundial aquí están protegidos aquí estamos en una escena cultural latino latino eslovaca y de otra y mientras estamos en esta escena también compartimos testimonio del señor y hay como un momento de fraternidad fraternidad y también de estar aquí juntos aquí tenemos de eslovaquia saluda kommen aquí tenemos de eslovaquia hola amigos di 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 algo en español hablan六 Dice algo en español, en inglés. Y aquí tenemos gente de España, de Colombia. Hola, saludos a la cámara de Eslovaquia, de México. Cuéntame algo, ¿cómo has llegado tan lejos? Caminando, en barco. ¿Cuántos años llevas en Eslovaquia? Dos años y medio. Y has dejado todo por el amor del Señor, ¿no? Sí. Como Abraham, has dejado tu patria, tu cuarentena, tu familia. Gracias, Señor. Aquí está una misionera de Argentina, quiere decir, de México y de Eslovaquia. Y aquí estamos con unos profesores españoles que están aquí. Español, ¿no? En Eslovaquia. Y aquí estamos Simona, de Eslovaquia. También de España. Y aquí también de Colombia. Bueno, los que estáis en Eslovaquia, venid de España. ¿Cómo...? Esto es una entrevista. Esto es una entrevista. Sí, sí. Yo hago entrevistas, ¿eh? ¿Qué os parece...? Voy a ir uno por uno un poquito. ¿Qué te parece Eslovaquia, en unas palabras? Es pequeña. E interesante. 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 En los pajaritos. En los pajaritos. En los pajaritos, las comprimidas. Y llena de gusto. ¿Y a ti? ¿Qué te parece Eslovaquia? Bueno, me gusta mucho la naturaleza. La naturaleza y el paisaje. ¿Y a ti? Me gusta el Jarruski. El Jarruski. ¿Qué es el Jarruski? Se come. Lo que estás comiendo. Lo que estás comiendo. La comida. La comida. ¿Y a ti qué te gusta de España? Comer. España. El sol. La gente. La música. Ah, vale. La palmera. Muy bien. Sí, me has dicho cómo creció una palmera en años. ¿La palmera? ¿Y aquí...? ¿Y aquí...? Sí, creció en su patio una palmera. Fue una de las mejores experiencias. ¿Y aquí qué te gusta de Eslovaquia? ¿A mí? Sí. Me encantan las construcciones como pueblo. Me encantan. Me parece súper bonito. Y mucho verde. Vale, muy bien. Y... Y la papriska. Y la papriska. ¿Y a ti qué te gusta de Eslovaquia que no te pregunté? A mí. A mí. Me gusta su gente. El país, la naturaleza es... Es muy lindo, es muy bonito. Lo que han visto aquí de verde es así muy poquito, porque la verdad es que Eslovaquia es el pequeño gran país. ¿Se invitaría a la gente de México a venir aquí a apoyar la obra de Dios? Sí. ¿Qué le dirías? Pues que todos necesitamos de Dios, de Cristo y que es un lugar muy especial para venir y acompañarme también. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Estás sola aquí de México? Eh... Sí. Como misionera, sí. Pues, hola. Este... Pero, gracias a Dios me ha dado buenos amigos y gente que... Que aún están con ellos. Gracias a Dios. ¿Y cómo ves la necesidad de misioneros aquí? Pues, igual que en todas partes. En todas partes. Que bueno. Sigue orando y Dios ya está escuchando tu oración, eh. Por eso estamos aquí. Sí. A ver, y tú has estado en España alguna vez, ¿verdad? ¿Cómo? No, ella, ella. ¿Ha estado en España alguna vez o...? Ah, Simona. 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 Yo soy de Eslovaquia. Eres de Eslovaquia. ¿Y qué nos recomiendas a gente que viene de fuera de Eslovaquia? Visitar la naturaleza. ¿La naturaleza? Comida... Aluskita. 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 Vivo. ¿Cómo? Vivo. Cerveza. Cerveza. Bueno. Mejor no se emburachéis en Eslovaquia, eh. Mejor que conozcáis a Cristo para que se emburachéis de vino nuevo. Muy bien. Pues aquí tenemos también ping pong. Es una sala más o menos... Esta es una sala cultural, ¿no? Para la gente que venga aquí, aquí mira. Ah, cuéntanos un poco algo de esta sala para la gente que quiere venir a visitar. Ah, bueno, esta se ayudó a construir por misioneros americanos, también gente que ha venido a ayudar. Sí. Pero este también fue un lugar donde... En Nueva Mesto hay muchos túneles. Y la gente también aquí, la gente se escondían a los judíos, la gente del pueblo. Entonces, esto apenas, aunque es el sótano, todavía abajo por la ciudad hay muchos túneles que conducen también a otros castillos alrededor de la ciudad. Guau. Y se podía visitar esos túneles, ¿no? Sí, pero tienes que ir a otro lugar para poder bajar. Otro lugar. Ah. ¿Y esto es patrimonio cultural del pueblo o...? Sí, pues del país. ¿Del país incluso? Guau. ¿Y cómo se llama este lugar? Pues si hay gente que quiere venir por aquí y ver este vídeo. Ah, Nueve Mesto, Nand Bajón. ¿Nove Mesto? Nueva ciudad sobre el río. ¿Y esta es una iglesia o algo así como...? Sí, es un edificio de la iglesia cristiana de Nueva Mesto. Bueno, muy bien. ¿Estáis...? Está protegido por el gobierno porque es patrimonio nacional. Patrimonio nacional. ¡Guau! ¡Qué bonito! Aquí estamos en patrimonio. Dios nos trae, nos muestra las riquezas de las naciones a nivel cultural y también a nivel espiritual. ¡Aleluya! ¡Aquí estamos en la cocina! ¡Saludar! ¡Deslovaquia! ¡Buenos días! ¡Buenos días, ¿cómo estás? ¡No entiendo! ¡Pero puedes decirlo! ¡Buenos días! ¡No hablas de las naciones a las naciones a las naciones a las naciones a las naciones! ¡Ah! Y tú, ¿sabes inglés, no? ¡Oh, sí! ¿Y sí, sí! ¿Puedes decirle qué dices? ¡Hola a todos aquí, en España! ¡Sí, en España! ¡Estamos muy contentos de que estos chicos vieron aquí! ¡Es un gusto para nosotros y estamos contentos de estar con ellos! ¡Y esto es un gusto para nosotros! Amén, gloria a Dios. ¿Y tú? ¿Qué quieres decir aquí? Es suficiente para mí. ¿Qué es suficiente? ¿Por qué? No te preocupes. ¿Qué te recomiendas a las personas que quieran venir a Slováquia? No te vienen aquí. ¿Por qué? Porque me gusta este país. ¿No te gusta este país? Oh, me pregunto que Dios te te apague y te comparta la belleza de este país. Es tan hermoso. Nos vemos diferentes países y nos gusta este país también. Me gusta el área verde. Así que me pregunto a Dios que Dios te apague y te comparta la buena parte de este país. ¿Por qué no te gusta este país? ¿Por qué podemos orar por esas áreas? No. No tengo exactas razones. Ok. Díame tres buenas cosas de tu país. Tres buenas cosas. Es pequeño. No es bueno. No sé. No me pregunto. No te pido. 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 Voy a decir yo tres cosas buenas. Tres buenas cosas de este país. Es un montón de área verde. Aquí estamos en este pueblo. Y la gente... La gente está aquí en Brasislava. La gente está abierta a escuchar el Espíritu de la Brasislava en este país. So we love Slovakia and we invite you all to pray for Slovakia and pray for Brasislava and pray for all the people who are living in Brasislava, Slovakia, that God touch them and God bring an awakening and salvation. Because this nation needs salvation. Hallelujah. Keep Slovakia your prayers and come here in Slovakia to be evangelized, to preach the gospel and to bless the nations. Venid a Slovakia para predicar el evangelio y bendecir Slovakia y Brasislava. Que Dios os bendiga. Hallelujah. Aquí estamos. Ya son diez minutos de vídeo. Diez minutos. Y se va a acabar enseguida. Aquí estamos. La cueva. Como podéis ver, hay una cueva aquí muy bonita. Y es un lugar muy fresco. De hecho, es el lugar más fresco de nuestros 17 días del tour. Que este es el país número 14 o 15. Y cuando queráis venir a Slovakia, ya sabéis, esto es un patrimonio de la humanidad en la nación de Slovakia. Que Dios bendiga esta nación. Hemos venido, hemos hecho corazones abiertos a predicar el evangelio en Brasislava. Hemos subido ahí el país, hemos orado, hemos predicado una y media hora, una hora del evangelio. Y hubo en nuestro grupo, pues, una persona que dio la vida a Cristo. Bueno, de hecho era de Bulgaria, pero otras personas que eran de visita por aquí. Y vemos que los Slovakos son hospitalarios. De hecho, no nos ha recibido hoy sin conocernos de nada. Nos hemos contactado con la misionera mexicana. Como un pastor y los que tenían contacto, nos recibió el equipo misionero. Que somos de varios países diferentes. Somos equipo misionero. Espera que se ha apuntado uno. Seis, seis somos hasta ahora. Y mañana se va apuntando otro. Por favor, os digo de todo el corazón. Orad por el aviamiento, salvación, sanidad de Brasislava, de Eslovaquia, de Europa. Brasislava, Eslovaquia necesita a Cristo. Y también te necesita a ti. Que puedas venir a mostrar el amor de Dios con la gente de aquí. Y bendecir la capital y la nación. Y este pueblo tan cultural, con esta iglesia tan bonita, que han guardado los judíos aquí en la Guerra Mundial. Y nos encanta este lugar. Que Dios nos brinca a cada uno de vosotros en el nombre de Dios. Amén.